... Estamos en la redacción del país, recibiendo al presidente Peñarol. Bienvenido, Juan Pedro. Gracias. Estaba siguiendo los ciclos que están haciendo sobre estas entrevistas y me parece que está bueno ver detrás de una nota a la persona mucho más de lo que la gente piensa por sus distintas actividades que uno pueda tener. Aparte del respeto y amistad que tengo contigo de hace muchísimos, muchísimos años. Quizás los televidentes no sepan que a Eduard lo conozco desde muy chico. Desde muy chico. Te podría haber presentado también como el futuro expresidente de Peñarol o podría haber robado la frase de tu padre, me hubiese gustado más y decir Juan Pedro por fin, porque te tengo acá en la redacción del país. Claro, tu padre lo dijo con otro fondo, ¿no? Sí, ahí hay cualquiera de las tres pueden ser. Lo del expresidente, yo me estoy preparando desde que decidí hace tres años en la última elección que iba a ser mi última elección y mucha gente no me creía y me lo siguen preguntando. Y me estoy preparando porque para mí va a ser un cambio de vida muy importante, no por el hecho de ser presidente de Peñarol o no, porque siempre fue mi vida. Desde que yo nací prácticamente recuerdo tener una vinculación con el club. y bueno, me estoy preparando para una nueva etapa, pero las etapas son todas lindas de la vida. A veces pienso que me pueda sobrar el tiempo y eso me preocupa porque soy una persona que la adrenalina me alimenta. Pero después, y hablando con amigos, lo bueno es, lo único que no se puede recuperar es el tiempo, Eduard. Así que bienvenido sea de que pueda tener más tiempo para cosas más humanas, para dedicarme más a mis amigos, dedicarme más a mis hijos, a mis nietas. Cosas que a veces uno deja hacer. Y en cuanto al Juan por fin, el viejo estaba tan desesperado por tener un varón y como yo soy el más chico de cuatro mujeres, dice que cuando le avisaron varón dijo, Juan por fin o Juan al fin. ¿Cómo fue esa niñez? Porque al ver la figura de tu padre, que fue una persona, como vos lo acabas de describir, pública, de la sociedad toda, ya no solo del fútbol, sino porque estaba vinculado a la política, al básquetbol, ¿cómo fue esa infancia con un personaje tan grande? Yo me imagino el almuerzo en familia, tu padre dominando la mesa en la cabecera y dando instrucciones, órdenes, ese estilo de vida, ¿no? Era otro mundo, otra época en la cual tengo unos recuerdos fantásticos y nos inculcaron muchos valores, mucho, claro, hoy mucha disciplina. El viejo era una persona de mucha disciplina, de mucho carácter, pero muy cariñoso. Mi mamá era la contracara, era la persona buena que se ocupaba de todos nosotros. Y bueno, yo siempre pongo ejemplos, mucha gente debe pensar que yo viví en una cuna de oro, sí, nací en un hogar desahogado de allá, no estaría mintiendo, pero acá en casa no se tomaba Coca-Cola o la bebida refrescante, se tomaba solo los fines de semana o con alguna ocasión. siempre había una manera de inculcarnos y bueno, por suerte ha dado fruto eso porque tanto mis hermanas como nosotros, como yo, nos han puesto valores que esperemos estar a la altura de lo que nos dijeron los viejos, ¿no? Pero fue tan estricto contigo tu padre o como con tus hermanas, porque, a ver, yo supongo que lo que demoraste en llegarle a la familia debe haberle dado una recompensa muy grande al corazón, ¿no? ¿Y fue el padre compinche, el padre cómplice o fue el padre que te marcó...? Mirá, a ver, papá con mis hermanas era recontra cuidadoso y muy guardabosque, o sea, tanto que a los yernos nunca los tuteó. Marcaba el territorio. Marcaba el territorio y aparte era bravo no marcarle el territorio al viejo. Y con papá la verdad que era... yo sabía que era la debilidad por ser su varón, quizás con el tiempo viendo que él quería... que yo fuera una... como una continuación de él, ¿no? Porque ya de chico me llevaba desde las carreras al fútbol, al básquetbol, al boxeo. Y bueno, después con el paso del tiempo uno se da cuenta que ese amor enorme que tenía, o a reuniones empresariales en las cuales yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Él quería que yo... ¿Mamaras todo eso? Que claro, que mamara todo eso. Y a veces yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá en esas reuniones? Pero bueno, todo lo había hecho con mucho amor y sin duda han aparecido un par de cartas increíbles. Una que me escribió cuando yo tenía solo dos años de edad. Que obviamente mamá con tanta sabiduría... La guardó. Nunca me la dio. Y bueno, después que falleció mamá, me enteré de esa carta, que era una carta llena de amor, pero con un montón de responsabilidades y de legados que me dejaba él. Seguramente en ese momento pensaría que si le podía pasar algo, me quería escribir un montón de cosas. Es una carta muy linda y llena de responsabilidad. ¿La guardás? ¿La tenés todavía? Sí, sí. Es una carta que la he compartido con algunos amigos y que se ve otro lado de mi viejo, muy cariñoso, pero muy... en la cual me decía que tenía responsabilidades de todo tipo. Y después hace poco apareció otra carta que él hizo cuando yo tenía seis años, pero hizo como... era un gran escritor, papá. En la cual fungía como que la carta... Era una carta que yo le escribí a él, escrita por él, a los seis años, ¿no? En el cual marcaba todas las travesuras que seguramente él en el subconsciente las tenía. A ver, viste que los hijos idealizamos a los padres, ¿no? ¿Qué cosas te gustaron tanto de tu padre que las repetiste y qué cosas cambiaste en el transcurso de tu vida? Bueno, a ver... Lo que me encantó era la disciplina. La disciplina que me inculcó, que nos inculcó a todos, ¿no? Es verlo a una persona que era un incansable trabajador y una persona que estaba en todos los detalles de todo. Era incansable, la verdad que era incansable. Eso es fantástico, ¿no? Nos dio una forma de encararnos frente a los problemas, frente a la vida. Y quizás, también de otra época, yo con mis hijos le he dado más libertad en el sentido... A ver, él con el amor... ¿Sos más amigos de tus hijos que lo que fue tu padre de hoy? No, yo con el viejo fuimos amigos. Realmente hemos salido a farra juntos. Ahora que ya estamos... ¿Se pueden contar las farras? Sí, de todo. Siendo chico me llevó una vez al famoso Maipú. Y yo... Y dijo que era un jockey. O sea, para que yo pudiera entrar, ¿no? Fuimos muy con pinches. Y mamé mucho de él. Pero ahora, yo creo que hay que darle un poco más de libertad. Los hijos no tienen tanto compromiso como teníamos los hijos de nuestra generación con nuestros padres. Yo qué sé, yo... Era impensado no ir los almuerzos los domingos a almorzar con el viejo y la vieja. Era impensado. Y yo ahora... Era un ritual que no se podía romper. Exacto. Y tengo una suerte, Bárbara, con mis hijos. Ustedes tienen una suerte, Bárbara, porque tengo los tres mayores, los dos profesionales, los dos mayores varones profesionales que trabajan conmigo, que son un encanto de personas, serios, humildes, que me gratifica, que la gente lo reconozca. Tengo a María, que es la luz de mis ojos y que es mi... La que me va a cuidar cuando sea viejo, conjuntamente con mi mujer. Y que ella se dedica a la ropa y al diseño de ropa. Y después tengo a Franco, que es el hijo, entre comillas, de la vejez, que tiene nueve años y que lo disfruto enormemente, porque con los otros, quizás porque uno no sabía o tenía la obligación de generarse su camino en el mío... Fuiste más riguroso, en poca palabra. Con los más grandes fuiste más riguroso. Claro, pero con este me divierto mucho. Y no me pierdo cosas que me perdía con los mayores, que yo les digo a todos los oyentes, o los televidentes, no se pierdan de ir a la fiestita de fin de curso, no se pierdan de ir a los cumpleaños. Yo por, seguramente, o inconscientemente, por tratar de hacer mi camino y demostrar que yo tenía luz propia, porque siempre es difícil tener un viejo... Muy bien, eso te costó. Y más, mucha gente... Narcisista, de cierta manera, por todos los casos, narcisista en el buen sentido. A ver, hablaste de un tema que me parece que es parte fundamental en tu vida, ¿no? Muchas veces te fueron marcando como que eras el hijo del contador. Y a lo largo de tu actividad en Peñerol, hasta la oposición, te tiraba el tema arriba de la mesa. ¿Cuánto te costó sacarte ese rótulo? Lo que pasa es que es difícil cuando tenés un viejo tan crack apropiarte de tus cosas. Por eso, para mí, y le pasa a muchos, en la política, en el fútbol. Y bueno, yo creo que la gestión que hicimos en el club y fundamentalmente el estadio, para mí fue, en definitiva, un hecho muy importante. Acá estoy yo. Y bueno, sí, estoy yo. Y el reconocimiento en las elecciones de la gente, en las elecciones del club. Pero yo creo que el estadio, para mí, fue un desafío enorme. Y bueno, la memoria a veces es muy débil, más en el fútbol, en el cual más hay justicia, pero el cemento se impone y está todo junto el cemento. Y es una obra fantástica que obviamente no la hice yo solo, pero sin duda que le puse mucha energía, mucho amor. y la verdad que he hecho obras importantes a nivel particular, pero nunca una obra que me dejó tan satisfecho y que después de haberla terminada me dio una satisfacción más grande. Y creo que es un legado que vamos a dejar a todos los peñarolenses, a los hijos de nuestros hijos, y sin duda que debe ser una satisfacción muy grande para mis hijos, para mis nietos y para los nietos de mis hijos de que el abuelo en su momento o su padre fue un impulsor calificado en esto que fue una locura, pero fue fantástico. Valió la pena, es una obra que a veces cuando la veo me faltan algunas cositas que creo que de repente si me dejan de afuera me gustaría terminar algunos detalles, algunas cosas más. Antes de meternos ahí en la vida de Peñarol, ese chico que fue compañero y compinche de su padre, ese chico que llegó a la dirigencia del fútbol, a ver, no literalmente, pero sí de la mano de un gran dirigente, y que además como vos dijiste venía de una familia de poder adquisitivo, ¿cómo fue entrar en el mundo del fútbol donde es complejo? Vos sabés muy bien, Juan Pedro, que por lo general y sobre todo en la región los futbolistas vienen de los hogares más humildes. ¿Cómo fue la relación con los jugadores? ¿Cómo te miraban los futbolistas? Eh, bueno, a ver, yo llegué, no a instancias del viejo increíblemente a la dirigencia del club, yo llegué a instancias de Washington Cataldi. Mirá. Como yo iba de chiquito a la calle Maldonado y esperaba cuando mi viejo en las vacaciones de verano que yo me quedaba, otras cosas que el viejo quería repetir su infancia en la cual él trabajaba de chiquito, hay una anécdota increíble que él se enteró que no existían los reyes magos por un tío que se había quedado sin padre a los siete años y un tío la pucha le comentó que no había y él se fue a vender juguetes para comprarse sus juguetes. Entonces seguramente él me quiso en verano yo nos hacía ir a la nos hacía trabajar en verano, yo no pasaba a Punta del Este, él quería que yo sintiera lo que era el trabajo, el esfuerzo, y bueno, entonces en verano yo cuando había directiva yo me iba a la calle Maldonado y me quedaba ahí en la puerta, me comía un sanguichito o en la sede o en la esquina que había un boliche, un almacén que hacía unos sándwiches de novela, unos marselleses extraordinarios y bueno, yo siempre aprendí mucho de Cataldi, de Welfi, obviamente de papá y él fue que en el año se va el viejo cuando viene la democracia el viejo y Cataldi se dedican a la política o sea, mi viejo al Banco República y Washington como diputado y él me dijo vos tenés que integrar una lista y él fue el que me propuso a ver, entonces el fútbol es una enseñanza brutal, a mí no me ha sorprendido el tratamiento con los jugadores porque yo viajaba con las delegaciones desde que tenía 6, 7 años. Ah, pero viste que es el mundo de los vivos y los futbolistas se supone que son de la sociedad los que buscan la diablura, la picardía para dejar en ridículo o al técnico que no juega al fútbol o al dirigente que está iniciando su actividad. Yo digo que... ¿Te pasó algo de eso? ¿Te tocó algo? No, no, para nada, pero es una experiencia de vida increíble el fútbol porque te hace ir de un lugar a otro en el buen sentido. Yo estaba a veces el club estaba en forma deficitaria cuando yo asumí... Cuando yo por primera vez integré un consejo directivo entré en el puesto 9 y después renuncia Luis Latorre que era el secretario general y yo fui uno de los secretarios o el más el secretario más joven de la historia del club creo que con 27, 28 años con el contador La Cuadra y fue un aprendizaje de vida increíble. Yo digo que el fútbol estoy eternamente agradecido por la gente que conocí de distinto nivel social las cosas de vida el boliche tengo unos recuerdos increíbles los viajes todo lindo nadie te traicionó en el fútbol A ver yo no sé si es porque me estoy yendo y lo veo todo positivo yo creo que ha sido el saldo altamente positivo mi pasaje por el fútbol y después aprendes con el tiempo que cuando estás en un lugar te tienen que tirar cosas para poder ser el juego de la política antes no había tanta política en los clubes de fútbol pero ahora con el advenimiento de las redes sociales y gente que realmente ha politizado al club para mí es algo que le ha hecho mucho mucho daño a la institución el otro día Ricardo Alarcón decía que Nacional se había peñarolizado por un tema de las barras y no sé qué cosa y yo creo que Peñarol se ha nacionalizado por el tema de la política esto no pasaba en la época de papá en las grandes cepas de Huelfe se barría para adentro se barría para adentro ojalá que que los tiempos cambien y que y que todos puedan barrar para adentro a ver en esta decisión que has tomado ahora Juan de de no seguir más vinculado a Peñarol te pregunto tomó mucho mucha relevancia mucha importancia el hecho de la enfermedad que te tocó vivir el cáncer de piel o sea empezaste a ver la vida de otra manera y dijiste el fútbol no es tan trascendente hay otras cosas más importantes como te dije soy un agradecido al fútbol yo no me quedé con ninguna bala en el bolsillo yo le di todo al club y me di cuenta que te digo más si hubiéramos terminado el estadio en el periodo anterior me hubiera ido después después de terminar el estadio después de dejar un club ordenado con un crecimiento enorme a todo nivel no solo el estadio el centro de alto rendimiento 100.000 socios los aromos nuevos vamos a comprar más tierra ahora yo creo que había un momento que digo ya más se puede hacer tuvimos aún un gol de ser campeón de América digo aquí hay que hay que irse bien terminar bien para que vengan otros y desmistificar un montón de cosas que no eran ciertas que uno se quedaba porque era una dinastía que una familia manejaba un club que una familia cuando era presidente de mi viejo manejaba a él yo no conozco ningún pariente de él o primo de él nada y ahora lo mismo cuando tuve la suerte quizás llevado de la mano y por la gracia de los socios que me votaron en tres elecciones y la gané las tres lo manejé yo solo yo nunca compartí con nadie de mi familia solo lo compartí con los compañeros de directiva o sea todas esas frases y había que desmistificar eso que me quería quedar porque me debían dinero a mí a mi familia y sí todas esas cosas te van pegando pegando y aparte está bueno verlo de otro lugar y también tuvo mucho mucho que ver mis hijos que mis hijos mayores el chiquito no le encanta que yo sea presidente de Peñarol pero los mayores claro han estado expuestos enormemente su padre fue presidente su abuelo fue presidente de Peñarol su padre presidente de Peñarol y en definitiva ellos me han dicho loco hasta acá llegamos te lo tengo que tirar jugó también en eso en la familia que por ser el presidente de Peñarol tu apellido haya salido muchas veces con el tema de los Panama Papers la ruta del dinero acá las empresas offshore todo eso jugó por supuesto el fútbol me cubrió muchas cosas y me expuso en otras cosas me cubrió seguramente en momentos complicados de la sociedad uruguaya sobre todas las cosas que podrían haber de secuestros esas cosas que por suerte seguramente me debe haber protegido y después me expuso mal en algo que por suerte me generó una gran impotencia y una gran tristeza porque no había nada pero el ser presidente de Peñarol disponía y por suerte debo ser de las personas más digamos escaneadas pasos chequeadas estoy en el fútbol no tuve ninguna sanción estoy en la financia no tuve ninguna sanción pasé por la justicia y por suerte no han demostrado absolutamente nada de las cosas que se dijeron y bueno fue un momento muy grato muy ingrato en el cual sufrí mucho pero también me ayudó para conocer a los que verdaderamente están en los momentos ningún amigo ni ningún cliente me preguntó nada porque saben quién era yo cómo me manejo y la verdad que no se te fue ningún cliente cuántos clientes tenés hoy en tu estudio ninguno al revés la gente nadie porque sabía cómo actuamos y cómo somos lo que pasa que hoy el mundo cambió enormemente la finanza fíjate se dio el combo la finanza el fútbol la bolsa los temas corporativos parece que se descubrió un mundo que siempre fue totalmente transparente las compañías offshore existen en el mundo seguramente las grandes multinacionales están en cabeza de compañías offshore cambió el mundo y hay más transparencia y mejor que sea la transparencia buena pero eso no genera no quiere decir que sea ilícito son maneras de planificar sucesiones o planificar manejos de empresas de familias obviamente puede haber gente que lo haya utilizado con fines espurios pero son los menores ¿qué te frustra? me frustra enormemente lo que últimamente me ha frustrado enormemente fue cuando el equipo después de hacer un esfuerzo enorme no logra los resultados porque no depende exclusivamente de mí y creo que esto es como cuando pones un restaurante lo pones con la mejor ubicación traes los mejores ingredientes pensás que traes el mejor chef y bueno y después dependés del mozo dependés de si las lechugas vinieron mal dependés de no sé hasta del público si se puede hasta lo de los muchachos que cuidan o de los señores que cuidan los autos de repente no hay buen estacionamiento entonces un proyecto tan cuidado y no depende exclusivamente de uno y eso le pasa a los dirigentes de fútbol que vos bueno si traemos los mejores jugadores estamos más o menos al día traemos los mejores técnicos entonces eso me frustra a mi me frustra cuando las cosas no se puedan dar en función de lo que vos haces que no depende de vos eso soy muy controlador me preocupa enormemente y me gusta ganar a todo y eso me frustra me frustra mucho mira tengo pocos minutos pero tengo que hacerte algunas preguntas más diciembre del 2020 como te ves sentado en el living de tu casa o en la barbacoa si querés elegí el lugar te lo dejo para vos pensando pensando en el viaje que vas a organizar con tu familia para ir a pasar el fin de año en algún lugar del planeta o volviendo a Peñarol para dar otra vez tu vida por el club no viajar a ningún lugar del planeta no diciembre estaríamos ojalá que esté con salud que es lo más importante y la verdad que no me veo volviendo no no me veo volviendo porque dice que cuando esto es como los que fuman dice cigarrillos cuando fumaste aparentemente te sentís muy bien y cuando lo dejaste te sentís mejor no lo sé no lo sé yo creo que no que estoy en una etapa en la cual es una decisión personal me veo disfrutando de otro lugar al club disfrutando de otro lugar pero dicen que hay gente que sufre mucho pero yo soy un tipo que cuando cierro cierro o cuando cierro una amistad con alguien la termino se terminó bajaste la cortina y listo y la termino ojalá que esto me estoy preparando hace mucho tiempo hay gente o dirigentes de Peñarol que en algún momento dijeron Juan Pedro no tiene suerte tenés yetas Juan ¿les parece? yo creo que no como dirigente de fútbol gané todo mirá gané quinqueños copa libertadores en mi vida he tenido suerte y lo que pasa que los que hacen los que han nacionalizado a Peñarol dan insumos que no son reales por ejemplo estábamos hablando recién hablan de los jugadores de la cartera de la cantera y vos te fijás en el tradicional adversario prácticamente no hay ninguno empezás a agarrar conde fuchile polenta solo creo que este muchacho Espino ahora Rogel poquito adelante entonces han determinado que Peñarol ha tenido yo de nueve años que fui presidente del club salimos campeones tres veces tengo mucha fe de ganar el cuarto porque se termina mi mandato lo que da un promedio normal le hicimos cinco olas nacional que hace creo que 60 años que no se ve y después de 30 años que ningún equipo puede pasar nosotros vamos a un gol de ser campeones de la Libertadores y de repente sí no tengo toda la suerte necesaria pero bueno la trato de entrenar cuando tenía la suerte de tener a Diego Aguirre tuve la mala suerte que vinieron los petroleros de Qatar si no seguramente la historia hubiera sido muy diferente muchas gracias Juan fue un enorme placer recibirte gracias a ustedes